hola qué tal muy buenas tardes o buenos días y si así lo prefieren gracias siempre espero que esté muy bien estamos comienzo este nuevo ciclo hola qué tal cómo están cómo les va muy buenos días muy buenas tardes soy el profesor como les dije en la presentación soy el profesor buen víctor romano voy a dar la materia inglés todos los viernes de 12 a 13 y 20 espero que estén todos muy bien que hayan arrancado muy bien este primer perdón esta primera semana de este segundo cuatrimestre así se dice así que bueno bueno sé que los he bombardeado a información con los mails que le mandé pero bueno esa información que siempre que siempre mando esa información que siempre mando al principio del cuatrimestre por eso ese bombardeo como para que quede todo bien la presentación de la materia las fechas de instancias evaluativas que igualmente las voy a volver a decir ahora en esta clase me di todo otro un montón de cosas que expliqué en la materia la hoja de ruta que la actualiza semanalmente así que bueno cuántos vamos ya 8 bueno bueno como ya les dije soy el profesor víctor romano van a tener conmigo la materia inglés que lamentablemente ustedes la tienen solamente durante un solo cuatrimestre en toda la carrera como yo siempre les digo a a todo el mundo desde el desde el rector hasta el este la directora de estudios distintos profesores siempre les digo que inglés debería ser una materia que debería estar presente en los tres años de la carrera en los seis cuatrimestres pero bueno no soy yo el que hace los planes de estudio no es otra gente igual se pondrían ver muchas más cosas y no tener que hacer todo un comprimido de cosas donde más allá de haber cosas esenciales hay cosas que quizás no 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 se pueden ver simplemente porque la materia es un solo cuatrimestre dentro de los seis cuatrimestres que tienen ustedes en la carrera no bien dicho esto repito vamos a tener la materia los viernes de 13 perdón de 12 a 13 y 20 salvo que en algún momento yo tenga que dejar grabada la clase por algún motivo o tenga que darla en otro horario entonces bueno en esos en esas circunstancias yo siempre consulto para ver si prefieren en otro día y horario o prefieren que la clase quede grabada y ustedes puedan ingresar mediante el link que yo siempre dejo una vez que termina la clase en el campus y en el grupo de whatsapp hola Natalia como estas bien dicho esto me voy a presentar que es lo primero generalmente que hago cuando es la presencialidad pero bueno hasta que podamos volver a la presencialidad ya saben no se puede hacer tal como lo hago siempre muy bueno Víctor Romano profesor de inglés es la tercera vez que lo digo 44 años acá abajo puede aparecer un cartel que diga a quien le importa no? a nadie le importa 44 años soltero amo de casa a la fuerza aunque lo aprendí en un momento clave de mi vida un año antes de que mi mamá desencarnara no? no digo fallecer digo fallecer digo morir pero generalmente generalmente digo mi mamá y mi papá desencarnaron que en paz descansen porque yo creo firmemente no creo estoy seguro de la ley de encarnación y reencarnación pero ese es otro tema aprendí un año antes mi vieja me dijo como si lo supieran mi mamá no lo sabía que iba a desencarnar no? obviamente o por lo menos nunca me lo dijo y me enseñó todos los quehaceres básicos de la casa y no tan básicos pero igualmente ya digamos tenía algunas nociones de amo de casa desde jovencito mamá voy a salir el sábado voy a la casa de un amigo mío voy a la casa de Sergio voy a la casa de fulanito ah bueno mira aprovechá y limpiá las ventanas que justamente no tuve tiempo ayer de de lavar las agarrar el el gatillo el mister músculo limpia vidrio unas hojas de papel de diario y dale este no pero yo vos querés salir si bueno y mi mamá me decía eso y ya enseguida yo agarraba todo y ahí quedaban los vidrios una cosa una transparencia una transparencia buen día jazmín cómo estás jazmín nombre de princesa la princesa de aladín aladino sería muy bien hola vicky cómo estás bueno eh entonces hay unas cosas que eh 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 ustedes se imaginan que al toque y así un montón de cosas más ¿no? eh pero bueno eh amo de casa como les dije eh eh hago un poco de todo acá eh eh después de tanto tiempo amo de casa ya casi que soy un esperancito recibido me faltan algunas materias casi pero ya estoy ahí eh pero nunca nunca eh amo de casa sí esperancito sí eh pero nunca y salvo sí ven este dedo siganlo no 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 bueno eh para los que no sepan por qué digo Isauro eh creo que no sé si en esta división o la Verónica o en la de la tarde justamente hay una chica que se llama Isaura no es por nada yo digo no soy Isauro porque había una novela que dieron no sé si en Canal 3 o en Canal 11 se llamaba Isaura la esclava entonces hay mucha gente que dice ayer estuve todo el día limpiando como una Isaura claro para no decir limpiando como una esclava yo nunca Isauro siempre amo de casa pero nunca Isauro eh eh así que bueno eh mmm bueno claro por eso entonces y ahí el tema de que yo siempre a veces eh escucho mucha gente decir así y uno en la vida bueno más los que somos solteros los hombres que somos solteros que tenemos esa ventaja de que hemos aprendido por lo menos en mi caso a defendernos eh en ese tema en los quehaceres domésticos no tanto en la cocina eh no me gusta mi cocinar pero hago lo que puedo para alimentarme no así que bueno eh así que bueno eh como desde entonces es un rasgo más mi personalidad aparte de enseñar inglés este bueno amo amo de casa soltero eh sin hijos eh y esperen que me llegue un mensaje de instagram alguien que no puede verme a ver a ver si le puedo mandar el link desde acá un momento por favor ya estoy de vuelta con ustedes copiar enlace copiar enlace copiar enlace ahí está ahí le mandé si ahí le mandé el 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 enlace por mensaje de por chat de instagram hola camila cómo estás gracias naomi por la información a veces el delivery bueno no me no me rinde mucho así que también aprendí a cocinar algunas cosas pero no me nunca me gustaron mucho las comidas elaboradas ni siquiera desde chiquito así que bueno eh profesor de inglés también soy instructor de metafísica eh tarotista leo el tarot de egipcio astrólogo esoterista bueno cosas que no vienen al caso quizás hablar porque estamos en clase de inglés pero para que vayan conociendo un poco hola lis cómo estás un gusto bueno si alguien si alguien se comunica con Yolanda Avalos le digan que le mandé por el chat de instagram le mandé un mensaje con el link del vivo este así que bueno un poco de todo este no tengo hijos estoy soltero no estoy casado ni me pienso casar es más no sé cómo llegué a decir esa palabra casamiento casar este la aprendí de haberla oído porque la verdad que cada vez que ay me empiezo a brotar viste me agarra la alergia y bueno no importa bien eh ustedes se preguntarán eh bueno ya vieron si es que leyeron los mails y vieron un poco el aula virtual cuáles son los este los temas que vamos a ver este año trataremos de verlos todos trataremos trataremos tampoco voy a apurar a nadie no voy a apurar el desarrollo normal de la materia no soy una persona que eh por ver todos los temas del programa eh corro y no doy tiempo a que se entienda digamos ¿no? yo he tenido profesores así en la secundaria y en el terciario cuando estaba en el profesorado de inglés y la verdad que no me gustaba ni medio mmm y la única vez que le realicé una queja fundamentada constructiva y con respecto a una profesora la profesora después me tuvo acá todo el año y me costó uno y la mitad del otro si no los dos aprobar su materia bueno cada cual lo toma como puede o como quiere ¿no? así que bueno mmm mmm ¿por qué las clases en Instagram? eh yo tenía yo tenía una laptop una notebook no recuerdo bien cuál de las dos no, mmm yo tenía una laptop vamos a decir mmm que falleció ¿no? en paz descanse mi laptop y por eso no estoy pudiendo hacer por ahora clases por zoom hasta que no consiga para la computadora de escritorio que tengo que no tiene cámara en el monitor hasta que no consiga una cámara web con micrófono incluido incorporado de las que tiene el agarre para poner arriba el monitor y ahí ya voy a poder este hacer las clases por zoom desde desde la PC con la cual voy a poder grabar bien la clase y también dejárselas grabadas ustedes pero por ahora no lo puedo hacer y por el celular es muy difícil porque me salen cuatro personas por pantalla nada más ¿no? o sea en la pantalla principal yo y tres personas más y después hay que andar corriendo así como las cortinas cuando uno las abre y todo eso eh así que bueno por ahora eh lo mismo pasa con Google Meet con Jitsi Meet con Microsoft Teams con todos los programas de videollamada eh la pantalla del celular no es muy este eh buena para eso ¿no? y me gusta ver a todos así como cuando yo estoy en el aula que veo a todos ahí tanto ah bueno si cursado en materia de profesorio de inglés sabes lo sacrificado que es como cualquier terciario cualquier universitario sabe eh es muy sacrificado este pero bueno y son cuatro años heavy heavy bueno eh ya vieron eh supongo yo no soy adivino aunque leo las cartas no soy adivino tengo cierta percepción pero tampoco sé el número que va a ser en la quinela salvo que me lo mandan a los sueños eh 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 los contenidos de la materia son dos unidades nada más los parciales van a ser en Google Forms supongo que ya están familiarizados con la plataforma Google Forms van a ser multiple choice y existe eh también lo que se llama como les dije en uno de los mails un examen que se llama de saberes previos vamos a empezar aclarando eh primero la cursada normal ¿sí? eh después o sea después voy a hablar una vez que termine de explicar eso voy a hablar sobre los eh sobre el examen de saberes previos ¿sí? eh bien eh esta materia es de eh promoción directa ustedes saben que en la materia de promoción directa nosotros tomamos dos trabajos prácticos evaluativos los cuales en otras materias con final obligatorio se llaman parciales yo también les digo parciales a veces no me acostumbro a decir TP evaluativo bueno eh tomamos dos TP evaluativos y como en toda materia de promoción directa cada TP evaluativo se tiene que aprobar con una nota mínima de 7 7 o sea el 70% del parcial resuelto correctamente ¿sí? bien eh cada parcial si ustedes se sacan de 6 para abajo tienen recuperatorio ¿sí? no se preocupen cada parcial tiene su recuperatorio ¿sí? si lamentablemente quedan libres en la materia en la última semana del del cuatrimestre yo les tomo un parcial especial que es para todos aquellos que han quedado libres o tienen que dar la materia libre por alguna razón ¿sí? obviamente se toma toda la materia bien eh todos los contenidos bueno eh cada uno de esos dos parciales cuando llega el momento yo les mando el link al al TP eh el link al TP se los voy a mandar vía mail interno al campus el mismo día del parcial lo más temprano posible generalmente después de las 12 a la madrugada porque el día que ustedes tengan el el primer TP evaluativo y el segundo TP evaluativo ese día no nos conectamos a la clase a Instagram y ustedes tienen van a tener 72 horas para hacer el parcial o sea bien todo viernes todo el sábado todo el domingo hasta las 23 59 horas de ese día domingo cuando ya sean las 0 horas del día lunes ahí yo toco un switch hago clic en un switch que hay en la plataforma de Google Forms y si entran después de esa hora o sea a partir del lunes a las 0 horas o sea pasadas las 72 horas del parcial se van a encontrar con un mensajito que dice este formulario no recibe más respuestas y van a querer agarrar un paquete un algodón estrella y cortarse las venas con el algodón estrella este así que bueno pero el por qué yo en especial y varios profesores pero yo voy a hablar por mí porque damos ese tiempo 72 horas para que ustedes hagan el parcial porque somos soy consciente de que aunque puede ser que haya gente que solamente esté cursando la materia y quizás no esté trabajando también hay gente allí también hay gente que no solamente cursa la materia y otras materias de este segundo cuatrimestre sino que también trabaja quizás no en un trabajo sino en dos trabajos o que también agregado a eso tiene a su cargo el cuidado de la casa y de los niños y entonces se le hace muy difícil todo yo he tenido alumnos y alumnas alumnos y alumnas que se conectaban para ver las clases después de las 10 de la noche o de las 11 de la noche porque antes no podían es un tema se tenían que yo le digo bueno cómprense en oferta los cafés que vienen en paquete tipo como los de yerba bueno cómprense los cafés un kilo de no sé un kilo de café por semana y tómenselo porque si no las pestañas van a quedar quemadas van a tener que ponerse pestañas postizas después más allá de que es un chiste no lo es tanto y si ustedes ya están en segundo año segundo cuatrimestre saben muy bien que el gran filtro es primer año y cómo les quedaron las pestañas después del primer año por no decir otra parte del cuerpo de apoyar ustedes saben que a veces hay también aparte de comprarse los los paquetes de café también hay que comprarse un set de fibrones porque después de pasar tantas horas sentadas hay partes del cuerpo que como que van desapareciendo bueno a buen entendedor pocas palabras bueno no sólo en primer año en segundo año también para llegar a segundo año segundo cuatrimestre también tuvieron que remar la tipo en dulce de leche no y más con esto de la virtualidad no bueno así que ya saben eso de los parciales que el día del parcial no se tienen que conectar y tienen 72 horas o sea todo viernes todo el sábado y todo el domingo hasta las 23.59 horas bien ya hablé de los parciales voy a hablar de un tipo de examen muy especial que es pueden darle like al vivo así instagram cree que el video está bueno no importa instagram no me da plata a mí no es como youtube que te da el botoncito de oro de plata bueno esto es así examen de saberes previos algo expliqué del examen de saberes previos es un examen muy exclusivo es un examen cheto vamos a decir porque porque es exclusivo que pasa el examen de saberes previos no es obligatorio repito no es obligatorio tres palabras no es obligatorio gracias por los corazones gracias se los agradezco gracias gracias a ver que preguntan a ti si o si tiene una hora o si lo tenés lo podés enviar antes del día no el examen o cuando ustedes reciben el link este cuando ustedes reciben el link del examen para hacerlo lo reciben felices y contentos ah ya tengo el link lo voy a poder hacer gracias por los corazones esto parece como decía ver en franchise lluvias de corazones gracias gracias este cuando ustedes tienen el link lo reciben si ustedes ya están preparados son las tres de la mañana no tienen nada que hacer no tengo nada que hacer voy a hacer el examen de inglés bueno le doy le doy link y ahí si son es viernes tres de la mañana y quieres hacer el examen ping lo haces y lo mandas si después yo le digo como son las notas porque capaz que vieron como es google forms no que capaz son hay cincuenta items en el examen pónganle no cincuenta items y usted ha realizado resultado del parcial eh treinta y cinco de cincuenta claro eso no es la nota es la puntuación hice treinta y cinco bien de cincuenta en total y como saco la nota eh 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 claro dijo nadie nunca a las tres de la mañana como que hay cosas más interesantes para hacer si están despiertos que con un examen ¿no? no voy a ahondar en ese tema cada cual sabe lo que hablo hola Andrea ¿cómo estás? eh entonces el tema es eh hola ¿cómo estás? eh lo pueden hacer desde que ustedes reciben el link del parcial hasta el domingo tampoco tampoco lo hagan el domingo las veintitrés cincuenta y nueve porque van a tener un minuto para hacer el parcial no no se entiende eh pero desde el momento en que reciben el link ustedes lo pueden hacer hola Yolanda ¿cómo estás? me alegro que ya has podido ingresar eh bueno entonces eh yo después les voy a decir si ustedes por ejemplo se encuentran una puntuación treinta y cinco de cincuenta es tu puntuación te dice Google ¿qué nota es? es decir ¿no? como si Google te escuchara ¿qué nota es? ¿no? eh entonces eso es una regla de tres simple que se hace si se acuerdan de matemática eh una regla de tres simple que se hace para poder sacar la nota y si no si no la quieren hacer o no tienen ganas o lo que sea bueno la razón que sea gracias por los corazones son ustedes muy amables eh si ustedes no tienen ganas de sacar la nota o no pueden o no recuerdan como les dije bueno yo después les digo la nota igualmente la van a recibir en el eh por campus una notificación vieron que está la sección de notificaciones en el aula bien por favor antes de pasar a saberes previos pero también va para saberes previos así que voy a explicar primero saberes previos y después voy a explicar esto eh que concierne a los a los dos tipos de parcial al parcial común de la cursada normal y a saberes previos que es el examen de saberes previos había empezado diciendo que es un examen exclusivo recheto no es un examen en alta llanta bueno una cosa así eh es un examen porque es recheto es exclusivo es un examen eh que primero que nada que no es obligatorio como los el tp1 y el tp2 es un examen que eh donde se toma toda la materia en un solo examen no abran los ojos así como el 2 de oro sí es un examen donde se toma toda la materia en un solo examen este está destinado a aquellas personas que ya tienen un conocimiento de inglés que ya han pasado por una cultural inglesa tienen un nivel de sexto o séptimo año en cultural inglesa quizás hasta eh intermediate quizás de nivel intermediate de cultural inglesa quizás un poquito menos vamos a decirlo eh pero me prefería decir nivel intermediate intermedio eh entonces es un examen largo largo porque tiene la parte de gramática y la parte de vocabulario técnico la parte de vocabulario técnico no es tan larga pero la parte de gramática es muy larga y cuando digo muy larga es muy larga sí eh si yo no mal recuerdo la parte de gramática es perdón que mire así para arriba es porque como estoy pensando no sé por qué para pensar miro para arriba como si alguien estuviera con el cartel si de acá mira que acá está la respuesta no este la parte del parcial la parte de gramática creo que tiene entre 150 y 160 items multiple choice eso sí por ende quien sabe de inglés y por eso se inscribe al parcial de saberes previos que no es obligatorio lo voy a repetir cada 50 palabras porque para que no se agarren la cabeza o la mano con una masa o no hagan como el padre progresista que agarra y una cosa así bueno si alguien vio padre progresista de capuzotto sabe de lo que estoy hablando y quien no lo vio y quiere verlo vea aunque sea un solo capítulo de padre progresista de capuzotto y ya va a saber de lo que estoy hablando bueno eh no es obligatorio bueno el tema eh bueno eh ya si deja eh yasmín vos viste los contenidos o fíjate si no los viste los contenidos de la materia eh que manden los mails para que veas qué onda si te conviene o no inscribirte en el examen eh entonces eh y si bueno todo todo tiene una parte densa gramática es la parte densa del inglés eh aunque hay partes más jodidas eh si alguien alguna vez hizo la preparación para exámenes internacionales sabrá lo que es para el first certificate para el advanced o el proficiency ni les cuento eh 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 entonces tengan a bien pensarlo bien piénsenlo bien esto es como planificar quedar embarazada ¿no? eh piénsenlo bien piénsenlo bien esto es mucho más simple estoy estoy un chascarrillo eh entonces tiene dos partes del examen de saberes previos parte gramática parte de yo no recuerdo si en la última vez que lo rehice lo revisé y lo rehice metí todo junto o lo hice por separado para facilitar un poco no me acuerdo bien ahora pero tiene parte de gramática y la parte de vocabulario técnico que vamos a ver ¿no? eh si bueno si José es un duro de cabeza eh así que bueno porque cuando ya haces exámenes internacionales toda la parte gramatical el profesor que está a cargo o la profesora que está a cargo ya supone que vos toda la parte gramatical la sabes de P a P no sé para vos es como tomarte un vaso de agua bueno también se aprueba con 7 el examen de saberes previos ¿sí? se aprueba con 7 y no tiene recuperatorio repito no tiene recuperatorio tres palabras ¿sí? eh qué pasa si desaprueban el examen de saberes previos y se sacan de 6 para abajo eh siguen la cursada normal con todos sus otros compañeros que no eh se anotaron ahora si ustedes se anotaron al examen de saberes previos y aprueban el examen de saberes previos eh la aprobación del examen de saberes previos eh hace que ustedes ya directamente ya directamente por ese solo hecho aprueben la materia o sea que quedan exentos de cursar la materia inglés el resto del cuatrimestre porque obviamente ya la tienen este aprobada salvo que por alguna razón rara o por algún fetiche o por alguna cosa que eh no sé rara o porque les gusta demasiado la materia o quién sabe qué cosa ustedes quieran seguir en la clase viéndola no sé no sé o sea acá yo no no discrimino masoquistas así que no se preocupen eh así que bueno esa es la ventaja de el examen de saberes previos pero bueno es pesadito así que bueno eh ahora sí tanto para examen de saberes previos que se hace en google forms también tanto para examen de saberes previos como para los trabajos prácticos evaluativos comunes han habido casos y por eso es la sugerencia que les voy a dar en que han usado eh tanto el navegador google chrome como el navegador mozilla mozilla firefox y no han tenido buenas experiencias y les voy a describir cuál fue la mala experiencia eh eh imagínense un caso el caso más extremo examen de saberes previos google forms entro con google chrome que lindo estoy ya terminando el examen de saberes previos estoy en el ítem 158 más o menos me faltan tres ítems son más o menos para terminar nada me falta nada me falta nada para terminar me ve ve una notificación de whatsapp que viene ah lo voy a contestar ping ping contesto el whatsapp vuelvo en el celular estoy en el celular vuelvo en el celular a a firefox perdón o a chrome ha pasado en ambos navegadores bueno vuelvo en el celular veo que chrome o fa desesperadamente y abro los ojos como el 2 de oro porque porque veo que firefox y o chrome vuelven a cargar la página de del de google forms y yo bueno pero seguramente mantendrán los datos porque lo tiene una calle interna cuál es mi sorpresa mi estupor al ver que no han no ha dejado ninguno de los datos cargados y tengo que empezar desde eh desde el campo de ingreses sus datos personales o sea que ninguno de los 158 ítems ni de mis datos personales quedaron grabados eso le ha pasado no a una persona hola Belén eh eso le ha pasado no a una persona a varias personas eh no es que le vaya a pasar siempre ni a todos eh lamentablemente es una experiencia que hace que quieras ir arriba de la terraza y tirarte igual parapente sin parapente desde arriba de la terraza de tu casa eh imagínense y también ha pasado en quienes han hecho el TPE evaluativo aunque es mucho más corto eh tampoco a mí me gustaría que me pases imagínense lo que es este como dijo una vez este eh 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 chiche gel yo me corto las bueno entienden no digo la última palabra pero yo me corto las bueno entonces para evitar eso hay varias opciones pueden hacer eh eh el TPE en google forms tanto el de saberes previos como el TPE evaluativo por prevención pueden hacerlo en una computadora de escritorio si mínimo eh quedo capón ¿no? y después agarro los cocinio y me los como ¿qué es eso? para que no quede rasta bueno eh te quedo en ovillo como los toros bueno eh para evitar eso pueden hacer esos exámenes o el examen que quieran hacer lo pueden hacer en PC en un navegador en PC lo pueden hacer en un navegador en en una tablet en una laptop laptop eh eh en un en una tablet en un iPad si tienen si no tienen una 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 tablet con Android y tienen una tablet con de Apple es un iPad entonces lo pueden hacer ahí eh 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 y si no les queda otra que hacerlo en un celular por la razón que sea traten en lo posible de no responder mensajes a nadie ni a ni a su madre ni a su padre ni a su marido ni a su peor es nada ni al otro ni a ni a sus amigas ni amigos ni ni al vecino ni no sé a nadie a nadie ni a sus hijos ni no sé a nadie eh traten de que en el navegador que sea que lo estén haciendo por favor que sea la única pestaña que tengan abierta y que lo y hasta que lo terminan y le dan enviar no cambian de pestañita que sea una sola pestañita por favor ahora esto es una sugerencia cuatro sílabas su sugerencia yo no les estoy diciendo háganlo así porque si no las van a pasar no yo no soy así les estoy sugiriendo en base a seis o siete casos por cuatrimestre que escucho de que ha pasado esa desgracia eh pueden probar si quieren en vez de probar si en vez de utilizar google chrome o mozilla firefox pueden utilizar eh navegadores como vivaldi navegadores como opera si como brave u otros que hay dando vueltas por ahí si tienen no tienen android y tienen iphone pueden utilizar el safari pueden utilizar este que es de linux creo bueno pueden utilizar el navegador de un navegador interno como es el que tiene también el iphone también pueden utilizar el navegador de samsung samsung internet browser eh así que bueno eh sugerencias más para que lo tengan en cuenta este que más eso en cuanto a las advertencias sugerencias que yo le doy eh bien vamos a hablar sobre las fechas las fechas de las instancias evaluativas que yo se las mande por mail pero voy a aprovechar para que queden también acá en el trabajo bueno que pasa con esto bueno eh aquí estamos enfermería segundo año segundo cuatrimestre turno mañana fecha de el examen de saberes previos la fecha del examen de saberes previos que oportunamente les voy a mandar a quienes eh voy a mandar el link por mail interno al campus el que quiere se anota el que no quiere no se anota obviamente parece una estupidez lo que estoy diciendo pero es así eh y en ese mail yo les voy a decir hasta que fecha tienen tiempo de anotarse y después toco el botoncito que dice este formulario no admite más respuesta ay no pero profe pero yo pero tuve que llevar al perro a la veterinaria por el otro no porque me avisaron que me avisaron no se que se yo no que la gata esta gordita me di cuenta va a tener va a tener gatito la lleva a la veterinaria say no more bueno examen de saberes previos es el día 17 de septiembre examen de saberes previos 17 de septiembre si viernes todas las fechas que yo voy a decir son viernes quien se anote a saberes previos y lo haga obviamente también eh corre lo mismo que para quienes hagan eh trabajo práctico evaluativo en el sentido de que obviamente tampoco se tienen que conectar ese día a la clase si bien eh fecha del primer trabajo práctico evaluativo veinticuatro de septiembre o sea a la otra semana veinticuatro de septiembre si eh ay profe no pero es mi cumpleaños es el cumpleaños de mi marido es el cumpleaños de mi novio es el cumpleaños de mi de no sé del perro es el cumpleaños del michi eh vienen los michis del barrio a festejar con él y bueno es la fecha del examen también no sé haganlo en otro horario pero háganlo eh yo le dije que tienen 72 horas bueno eh fecha del segundo trabajo práctico evaluativo 5 de noviembre 5 de noviembre si así que repito examen de saberes previos 17 de septiembre primer trabajo práctico evaluativo 24 de septiembre segundo trabajo práctico evaluativo 5 de noviembre y cuando termino el cuatrimestre bueno me pueden mandar este por delivery eh papas slice el paquete grande de papas slice eh o los pringles las de tubo rojo las otras no me gustan eh o las papas que vienen en tubo también de marca marca marcadilla que son muy buenas o las papas carfour de tubo eh me pueden mandar este el jugo citric eh al finalizar la cursada este chocolate es dulce de leche repostero de la serenísima este el pote de el pote de tres cuartos este así que bueno gracias igual no es mi cumpleaños en esa fecha yo cumplo en diciembre recién uno ya cuando termino la cursada este si un pan dulce que no sea muy seco por favor no pido marca pido que no sea muy seco eh eh una sidra también si quieren este una sidra una para mi y una para mi señora eh no es que tenga no es que tenga no es que tenga no es que tenga esposa eh quien entendió entendió no entendió es algo que por ahora no voy a explicar quizás cuando termine el cuatrimestre quizás lo explique quizás no es tema para doblar tanto acá así que bueno este más que nada para darme un gusto de vez en cuando así que bueno eh hemos dado la fecha de los parciales también el de saberes previos explique lo que es saberes previos dije cómo se cursa la materia este este en la semana voy a estar dejando eh en la sección de material de estudio como le dije en el mail en los mail que le mandé le voy a estar dejando el primer material que vamos a usar que es un pdf que eh habla del cuerpo humano eh así que bueno son van a ver todas partes del cuerpo humano órganos eh partes del cuerpo divisiones del cuerpo en inglés y lo vamos a ver acá no son ejercicios que se tengan que hacer en la casa para mandármelos y que yo les ponga nota no todo se ve acá en clase todo se todo se pone en común acá en clase si que quede claro para que nadie diga profe le mando el ejercicio cuando me da la nota no eh todo eso lo vemos acá no es solo cosa de la virtualidad cuando yo daba las clases presenciales también lo hacía así si eh así que no 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 se hagan problema con eso ya saben si alguien no por alguna razón no puede estar presente el día y la hora en que yo doy eh la clase el vivo este sabe que eh instagram mediante dejo guardado el instagram deja guardado la clase me pregunta si la quiero dejar guardada compartir en instagram tv yo le digo que si le pongo el título bueno y ustedes la pueden encontrar en mi perfil de instagram para que la puedan ver comiendo unos pochoclos este o con el dulce comiendo el dulce de leche o a quien le guste el nutella comiendo el nutella a mi el nutella mucho no me no me gusta prefiero el dulce de leche y tiene que ser repostero ustedes van a decir es muy relajante no me importa a mi me gusta listo ya esta bueno eh entonces comiendo el dulce de leche viendo con unos pochoclos no se comiendo algo como ver netflix pero viendo la clase del profe es mas aburrido pero bueno que le vamos a hacer es lo que es lo que hay bueno así que bueno ehm igualmente una vez que ya el video de la clase esta en instagram instagram como dicen en english instagram dicen la no así como dicen a disney disney plus no es disney plus disney plus no disney plus acá en argentina es disney plus no me vengas con i pero se pronuncia disney plus y me importa un poco es disney plus en argentina y mira que yo soy profesor de ingles no? pero bueno no porque si uno dice ay disney tengo disney plus en mi casa que que es es un medicamento disney plus que es no 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 es disney plus y decís disney plus que me dicen bueno entonces eh ya yo les voy a mandar entonces una vez que termine la clase claro suena aparte como medicamento ya en español suena como medicamento disney dame un disney plus por 60 de cuantos miligramos y dame de no se de 3 miligramos es como el exotanil no? eh dame un exotanil como el que tomaba mi vieja que en paz descanse si no no adormía lamentablemente eh 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 exotanil de 3 miligramos bueno esto es un disney plus de 3 miligramos por 60 hasta yo me río bueno no importa eh entonces ese video va a quedar alojado en instagram y ustedes lo van a poder ver cuando quieran cuando estén aburridos lo van a poder ver en el baño si quieren incluso eh en el templo del azulejo como decía la canción de las viudas hijas de rock'n'roll el templo del azulejo eh el baño eh eh yo les voy a mandar el link al video por el campus y también por el grupo de whatsapp eh para más comodidad eh así que bueno eh eh esas son las condiciones de la cursada eh no sé si me olvido de algo más de decir los contenidos eh ya los ya los subí vamos a ver el cuerpo humano vamos a ver médicos especialistas vamos a ver eh instrumental e insumos eh y después de esos tres que son los que entran en el primer parcial vamos a empezar con la parte de gramática si vamos a ver verbo to be se va a estar en presente vamos a ver adjetivos posesivos artículos adjetivos demostrativos caso posesivo no creo que lleguemos a ver presente simple no creo eh así que bueno hay alguna que otra algún que otro tema más que los vamos están todos listados igual ustedes ya lo tienen les dije cómo acceder a ellos e igualmente están en los mails que les mandé si cualquier cosa igual me pueden consultar por campus siempre el medio de comunicación oficial y eh el primer medio de comunicación que ustedes tienen para comunicarse conmigo es el campus si por alguna razón ustedes no pueden no no sé eh se comunican por el whatsapp por el grupo a mi whatsapp que me mandan un mensaje privado al whatsapp se pueden comunicar conmigo por chat de instagram por telegram que lo tengo instalado también así que no hay problema así que bueno eh eso es después de tanta cosa que dije y que ya quedaron mareados como después de tomarse diez daiquiris uno después del otro eh eh tienen alguna pregunta para hacer alguna duda existencial este no sé eh alguna duda que les haya quedado intríngulis existencial no sé poco yo es hombre o mujer este tenían novio las chicas superpoderosas o tenían complejo de 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 electra con el padre no sé algo que me quieran preguntar eh que haya quedado en la nebulosa las leo y los leo cosas las leo y los leo muy bien muy bien y holanda todo claro me alegro mucho, ninguna duda ha quedado, Bárbara Barbie sí, Barbie Ara, Barbie Araceli debe ser, ¿no? yo ya estoy leyendo cualquier cosa Zaira nombre también, nombre Zaira nombre árabe Silvia Silvia, todo perfecto muy bien, Natalia no, ninguna duda este José, ninguna duda por eso, muy bien Jasmine KT no sé qué será KT KT en guaraní que decir borracho, ¿eh? no sé por la duda no pregunto perfecto, profe, Nati, muy bien J.P.R. todo claro yo trato de hacer la materia así quienes me han tenido de alumnos saben que soy así a veces soy muy denso con las clases porque aparte me gusta el idioma pero a veces las clases se ponen densas y bueno pero trato de divertirnos trato de ponerlo un poco de onda porque si no si no es si no es como estar como el padre progresista si no lo vieron véanlo porque se van a hacer pipí de la risa va yo por lo menos me río mucho este gracias Silvia este good vibes buenas vibras como dicen los que hacen reggae good vibes este así que bueno eh bueno no hay ninguna duda así que si no hay ninguna duda si se les ocurre alguna duda después ah me olvidé preguntarle esto al profe ya saben me preguntan por campus como primera instancia si no me pueden preguntar por si no me pueden preguntar por campus porque no le ando al campus o no no sé que lo que sea me preguntan por un grupo de whatsapp por whatsapp privado por chat de instagram o por telegram telegram si lo tienen instalado así que bueno eh y si alguien me quiere preguntar algo sobre eso que hago también aparte de profe que no lo repito de vuelta porque esta es una clase de inglés y si lo vuelvo a repetir ya parejo que me estoy comercializando ¿no? el tema de las de las cartas me pregunta por whatsapp privado no hay problema así que bueno les deseo un muy buen fin de semana hacenlo con sus nichis con firulais con sus hijos con sus bendiciones con su marido con su pareja con quien tengan con quien tengan que pasarla no sé pasenlo con quien quieran o con quien puedan no sé si tienen que trabajar en semana haciendo guardia no sé que les sea muy leve traten de pasarla lo mejor posible eh y si piden pizza para comer que sea doble mozarella pídanla a Kentucky pero no la pidan a cualquier sucursal le pídanla a la de corrientes y Paraná creo bueno por ahí cerca de Paseo de la Plaza y pidan al molde la piedra a veces se pasan y terminan perdiendo piezas dentales así que bueno eh gracias eh y también acepto también acepto cervecitas latitas chiquitas latitas grandes porrones o botellas de litro o barrilitos no es para mí porque yo no tomo cerveza es para el que me es para quien me cuida quien entendió entendió y el que no bueno no importa eh lo saluda Víctor Martín Romano profe de inglés eh e hijo de religión para quien lo entendió lo entendió y el que no no importa nos vemos y pásenla lindo ¿sí? saludos a los firulais y a los michis hasta luego y gracias por los corazones